Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio de más de Fortnite y este es Iron Man Zero. Iron Man Zero es parte de una colaboración que tuvimos hace no mucho tiempo, hace como uno o dos años puede ser, en el que por medio de cómics nos daban códigos y se conseguían algunas cosas. Iron Man Zero es la última skin que se consiguió después de poner los cinco códigos, uno lo conseguía gratis, junto con su set y demás. Además de eso también está Spider Man Zero, que de hecho actualmente está en la tienda en este momento de Fortnite, cuando estoy subiendo esto por lo menos, Spider Man Zero. Y además en el club de Fortnite dentro de esa época también llegó Wolverine Zero. Eso es lo que tuvimos dentro de esa colaboración, aparte de pantallas de carga, sprays y ese tipo de cosas y cosas adicionales. Pero bueno, esas son las tres skins que fueron parte de esa colaboración. Ahora, esa colaboración siempre se supo que iba a continuar, pero no se sabía cuándo exactamente porque habían dudas. Dudas porque se suponía que esa colaboración tuvo que haber salido este mes, de hecho, y empezar este mes. O al menos es lo que se había especulado y filtrado, pero claramente no fue así. Así que bueno, entonces nos queda con la duda. Bueno, ok, ok, ok. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Saben de dónde viene? ¿Saben qué pasa? ¿Dónde? Pues bueno, se acaba de, acaba de salir información directamente. Y ojo que esto es de una fuente que se llama My Cosmic Circus, que es una persona que cubre más que nada el MCU y mundo de Marvel en cómics. Pero esta persona ha agregado, porque obviamente al ser esto una colaboración y un crossover con Fortnite, hay interés para nosotros ahí, una cuanta información muy interesante. Número uno, la historia de la siguiente cómic que se llama, por cierto, Marvel Cross Fortnite Order Restore u Orden Restaurado, lo que, hmm, sospechoso. Ya ustedes saben, Orden, en términos de Fortnite, siempre es la Orden Imaginada. Y eso es muy sospechoso. Así que es posible que la Orden Imaginada haga su regreso. Para quien no sepa, la Orden Imaginada está al mando de Geno, un personaje que se supone que esta es uno de los loops de Geno, digas, una de las variables de Geno dentro del loop de Fortnite, pero nunca hemos conocido al Geno, Geno verdadero. El Geno verdadero sí que apareció en los cómics y de hecho fue destruido en los cómics, pero al final de los cómics se mostró cómo se estaba empezando a regenerar en alguna otra parte del universo desconocida y empezó a volver a la vida. Así que, hmm, curioso villano que aparentemente volverá. Y además, ya que estamos ahora en el capítulo 5 y hemos regresado a una realidad que es alternativa a donde estábamos y se supone que hay ciertas cosas que pudieran haber cambiado, es posible que la Orden Imaginada esté a la vuelta de la esquina una vez más. Más con una cosa como esta, ¿saben? Tomen en cuenta que además la historia de los cómics y crossovers es parte de la historia en el momento, ¿ok? Así que no crean que la historia que se cuenta en los cómics respectivamente es una historia aparte, no es canon con Fortnite, etc. No, no, es total y completamente canon. De hecho, hay hechos que solo se conocen por los cómics, pero son parte de las cosas que pasan en paralelo. Así que sepan que eso funciona así. No es como con otras cosas que lo que sucede en otro lado no tiene que ver con el canon del juego. No, no, tiene que ver 100%. Eso es algo confirmadísimo. Entonces, ¿qué es lo que se anunció? Lo que se dijo, se descubrió, mejor dicho, creo que es la mejor manera de ponerlo. Lo que se descubrió es que hay dos escritores muy interesantes que se han sumado, o dos colaboradores que se han sumado a escribir la historia de esto, porque empezaron a tener cambios en la historia, y son Kevin Feige y la actriz Iman Vellani. Para quien no sepa quiénes son estos dos, Kevin Feige, a más de uno ya le saltó inmediatamente las antenitas de vinil, porque Kevin Feige es el top mandamás de Marvel. No sé llamarle CEO sea la palabra, pero es el que dirige los estudios de Marvel, y es quien está al mando de un montón de decisiones, es quien conocemos, quien formó el MCU, etc. Él es el referente, el típico tipo que ustedes ven con una gorra siempre, ese es Kevin Feige. Ese es el que está al mando de todo esto. Porque alguien, y no solo alguien, el pez más gordo de todo el Marvel Studios y MCU, tiene que ver ahorita con la historia de Fortnite. Hmm, algo raro pasa aquí, algo raro pasa aquí. Ahora, Iman Vellani tampoco nos quita sospechas. Iman Vellani es la actriz que interpreta a Miss Marvel en la película más reciente, y en la serie Miss Marvel es actriz. Y ustedes dirán, ¿y ella qué tiene que ver en nada? Pues bueno, déjenme decirles que ella es una persona que ha demostrado ser ultra, 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 ultra fan de Marvel. De hecho, es una cosa que en todas las entrevistas que ustedes la hayan visto, ella ha demostrado ser crack de Marvel. Pero no solo eso, es tan así que le confiaron a ella el poder hacer la escritura de un cómic entero, la historia entera de Miss Marvel en el mundo de los cómics. Así que ella se puso como escritora dentro de eso y ha estado bajo esa labor también, aparte como actriz para Miss Marvel. Y ahora también está fungiendo como escritora en este cómic, junto con el escritor inicial que habían dicho anterior, que también hay, es un equipo de escritores obviamente, no es una sola persona la que hace las cosas. Pero el punto de esto es que aquí hay algo extraño. Número uno, la orden imaginada podría estar regresando, y eso es parte de la historia de Fortnite directamente. Y número dos, puede que haya alguna implicación directa y totalmente conectada con el MCU. No sé de qué manera, no sé cómo. Ya ha habido conexiones en el pasado de Marvel y el Fortnite. De hecho, han habido no solo menciones directas, pero una cosa que hablé en su momento es que Thor en la película, que se llevó a cabo al finales de 2023, en esa película estaba jugando Fortnite, y ese es el meme que hay dentro de la película, pero estaba jugando una versión del capítulo 1, y casualmente en ese momento exacto es cuando sucedió también el rollo del capítulo 1 regresando a Fortnite, curiosamente. Así que hay conexiones más allá de lo que ustedes piensan. Así que, de pronto, hay algo todavía más profundo que vaya a suceder, porque eso es con historia, e historia directa, y reitero, canon. Ahí lo dejo. Por ahora es lo que sabemos de Fortnite Order Restored, es como se llama. Así que, ¿qué piensan ustedes? Ponganlo en los comentarios, nos vemos con más, en el próximo episodio, y en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!